...económicos, cuando sufre de depresión, cuando está desesperado, desesperada, cuando ya no le encuentra sentido a la vida. Realmente es difícil. Uno se pregunta y dice, ¿cómo va a intentar quitarse la vida si eso es lo último? No, no. Hay personas que llegan a ese extremo, que sienten que ya no pueden más y necesitan apoyo, necesitan ayuda. Pero también la intervención oportuna, que en este caso se dio por la policía, llegaron en el momento preciso. Para evitar que esta mujer cometa el peor error de su vida. Y me refiero a una mamá que intentó suicidarse. Estamos hoy con el mayor Jimmy González, encargado de la Patrulla de Auxilio al Ciudadano, también el suboficial, o la suboficial, perdón, Sonia Chalco, operadora de Vol 110. Y la licenciada Georgina Romero, encargada del Psicopac. Hoy los tenemos a todos acá, justamente para hablar acerca de este tema. Ahora Héctor también está con nosotros, porque nos preocupa, nos preocupa el alto índice de personas que quieren terminar con su vida. Es lamentable. Empezamos, ¿te parece Héctor? Te voy a dejar que empieces allá con la suboficial, porque ella ha sido la que ha atendido, ha visto en realidad esta situación. Perfecto, les agradecemos mucho a nuestros invitados por acompañarnos. Buenos días, de verdad. Y acá la suboficial, buenos días y bienvenida. Cuéntenos un poco sobre la situación como tal, cómo reciben de pronto ustedes la llamada, cómo acuden. No he ingresado ninguna. Primeramente, buenos días a toda la ciudadanía de Bolivisión. Lo que ha pasado es que es un día rutinario. Ya estamos ahí en bol, tenemos las cámaras, y cuando vemos a una señora acercarse a la baranda, y decimos, parece que está intentando algo, ¿no? Entonces, en eso mandamos a la patrulla. Ya mandamos a la patrulla, pero más cercano estaba mi mayor, y dice, yo avanzando al lugar. Llega al lugar, hablan con la señora, y evidentemente la señora había estado queriéndose lanzar porque tenía problemas familiares. En eso llega el PAC, llega otra, la patrulla Lobos también, Lobos 3, llega, Lobos 3, llegan personal de psicopac para hablar con la señora, para persuadir a la señora, y todo eso. Y entonces, o sea, nosotros desde las pantallas para ver hacia atrás, nos sentimos impotentes porque estamos viendo que está haciendo algo, o sea, queriéndose lanzar, que va a atentar contra su vida, algo así, y la patrulla ya está llegando, más bien que ha llegado unos dos o tres minutos, llegó el mayor. Ahora, eso es importante saber, Bania, acerca del control que se tiene dentro del mismo Gol 110, porque en algún momento se ve mencionado sobre una falta de verificación del puente de las Américas, y dicen, pero ¿por qué no llega la policía? Pues que no hay cámaras, pues que de pronto este sistema no está funcionando. Sí funciona, sí están ustedes pendientes, aún más después de los casos que se han tenido estas semanas. Sí funciona, sí funciona, porque si no hubiera sido por la atención oportuna que hemos tenido nosotras, la señora tal vez ahorita estaría en otra vida. ¿Ha sido el único caso que han atendido? No, a la una de la mañana ha habido otro caso, de un muchacho de 19 años, que él se cruzó la baranda, porque la patrulla estaba ahí, se ha ido a interceptarle al señor, y él viendo la patrulla se cruzó la baranda. Y nos quedamos impotentes, movilizamos a bomberos, movilizamos a otras patrullas, o sea, todo un caso. O sea, ahorita acabo de venir de mi servicio, estaba de servicio, cuarto turno. Ahora, Bania, viene aquí el área psicosocial, ¿no? Eso es importante, pero me quedo con las palabras de la suboficial Chalco, que dice, nos sentimos impotentes, claro, desesperados al ver que una persona intenta quitarse la vida, o tal vez algún asalto, algún atraco. Realmente lo que deben ver en esas pantallas debe ser grave. Mayor Jimmy González, encargado de la PAC, afortunadamente estaban cerca, pero llegaron en minutos. Exactamente, buenos días a todos los presentes. Nosotros como Patrulla de Auxilio de Cooperación Ciudadana, hemos venido trabajando desde el 28 de enero de este año, gracias a la reactivación de la Patrulla de Auxilio de Cooperación Ciudadana, a instrucciones de nuestro señor ministro de la Presidencia del Castillo, ministro del Gobierno del Castillo, y nuestro señor comandante general, John Aguilera. Para llegar al lugar, ¿qué tuvieron que hacer? Entonces nosotros como policía de Patrulla de Auxilio de Cooperación Ciudadana, pues escuchamos el reporte de que existe una persona sospechosa en el Puente de las Américas. Nosotros no dudamos en llegar al lugar de los hechos. Nosotros como policía vemos el congestamiento vehicular en las calles, pero tenemos que salvar una vida. Para nosotros no hay gradas, no hay aceras, y pedimos mil disculpas a la ciudadanía cuando la Patrulla PAC está por las aceras, por las gradas, porque estamos arriesgando también la vida del ciudadano que se encuentra de pie, la vida nuestra y la vida de todos. ¿Para qué? Para poder salvar la vida de otra persona que se encuentra en el Puente de las Américas. ¿Es cuestión de vida o muerte? ¿Llegar? Tenemos que llegar. Sí. Tenemos que llegar. ¿Un segundo puede hacer la diferencia? Exactamente, como ocurrió el día de ayer. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando vieron a la señora que estaba tal vez decidida a lanzarse? Lo único que le dije a la señora en ese momento, señora buenos días, soy su amigo, me llamo Jimmy González. Yo no le dije emigrado, solamente Jimmy González. Entonces la señora no me quiso hablar y se puso a llorar. ¿Tiene problemas? Comercemos, soy su amigo. Entonces hasta poder pedir personal de Psicopac, que se encontraba en la otra patrulla, posteriormente llegaron y ellos tomaron contacto. Qué difícil, ¿no? Es algo muy complicado para poder detener a una persona. Yo me encontraba a menos de un metro de ella, me pude acercar a ella. O sea, hay momentos que uno no puede acercarse. Hay otras personas que no dejan acercarse. Pero esa señora estaba muy triste, se puso a llorar. Y, bueno, le puse la mano en el hombro y le dije, tranquila, vamos a solucionar, comercemos. Va a llegar personal para apoyarla. Va a venir un psicólogo o psicóloga que nos va a ayudar. Por favor, no hagas lo que no tienes que hacerlo. ¿Qué le dijo ella? No hablaba, solamente lloraba. Solamente lloraba. No nos imaginamos la situación por la que está atravesando. Realmente debe ser difícil, pero no para quitarse la vida. Porque todo tiene solución, ¿no, licenciada? ¿Ustedes han logrado también brindarle ayuda? Sí, una vez que han tomado contacto Psicopac, tenemos dos equipos. Un equipo de primeros auxilios psicológicos y el segundo que somos nosotros de especialistas que vamos a tratar de... Ella estaba en crisis emocional, en una crisis emocional. Entonces, lo que tenemos que hacer es estabilizarla para poder después recién trabajar en lo que es un proceso terapéutico. La mayoría de las personas que están intentando suicidarse están en una... tratando de llamar la atención también, ¿no? Sí. No todas lo hacen, no todas se suicidan. Entonces, muchas de ellas... El suicidio es lo último. Es un proceso que están siguiendo de depresión, de tristeza. ¿Cómo darnos cuenta, como familiares, como amigos? Primero que comienzan a cambiar, ¿no? Se ponen muy irritables, se encierran, comienzan... Muchos escriben cartas, notas... ¿Dejan de comer? Sí, sí. O comen demasiado la ansiedad. O comen mucho o comen poco. Son señales, entonces. Muchas señales. A las que tenemos que prestar mucha atención. Sí. Y la mayoría de las familias, ¿no? Cuando les dicen, estoy triste, me siento mal... Pero, ¿cómo vas a estar así? No les prestamos el apoyo debido, ¿no? O cuando escriben una carta o mandan un mensaje, me quiero morir... Muchas veces reforzamos negativamente. Hazlo de una vez y demás, ¿no? Nos molestamos. ¿Eso es lo peor que le podemos decir? Sí, sí. Porque esa persona está llamando nuestra atención. Nos está diciendo, alerta, aquí estoy, hazme caso, quiero que me atiendas, ¿no? Y como familiares, sí, tenemos que tomar atención. De verdad que yo destaco mucho que la policía tenga esta área tan importante, ¿no? De psicología, de ayuda. Los policías llegan en el momento y tienen también esta especialidad para poderlos atender. Mayor, hay una fotografía que usted también nos ha enviado, ¿cierto? Porque no es el único caso, lamentablemente, en este puente. Sí, exactamente. Esa fotografía, lo que comentaba la social Chalco, que se encontraba del servicio el día de hoy, Ese caso ocurrió a las 1 y 5 de la mañana, hoy 14, en el puente de las Américas. Como decía la social, ella se sentía impotente al ver que el muchacho ya estaba, se encontraba al otro lado de la baranda. Entonces, ella tuvo que desplegar personal policial, desplegó bomberos, desplegó otras patrullas para poder persuadir a este joven de que no se quite la vida. Ahora, antes de... me voy a concentrar en breve en el caso, concretamente, de esta mamá. Pero antes, hace algún tiempo había incluso un módulo policial en este puente. Había patrullaje permanente. ¿Se va a retomar esto, Mayor, porque es necesario? Mire, ya las instrucciones están dadas y se tiene personal policial permanentemente a las 24 horas. Esto es por instrucción de nuestro señor comandante departamental, el coronel ruso. Se encuentra ya personal a las 24 horas del día. Bien. Tanto de a pie como motorizado. Como dice la social Chalco, se encontraba justo el patrullero, un vehículo patrullero, en el lugar para poder atender el caso. Muy bien, eso nos tranquiliza. Mire, también comentarles, tenemos que poder, como padres, esposos, poder a veces revisar el teléfono celular de las personas que creemos que están con estos problemas. Podemos observar el día de ayer, como se ven en imágenes, que vimos el celular de la señora y ya decidimos hacer las terapias justamente con la licenciada capacitada en el área. ¿Ella recibía algún tipo de agresión, tal vez, de alguna persona? ¿Eso también influyó para que ella pueda tomar esta decisión? Por lo general son dos los motivos más sobresalientes para que una persona tome la decisión de quitarse la vida. Una es el sentimental, son problemas sentimentales, y otro el económico. En este caso sí había un problema sentimental, es decir, con su pareja. Bien, ahora licenciada, nos interesa mucho saber cómo se encuentra esta persona. Ya ha sido rescatada, sí, se ha evitado una desgracia, pero ¿qué va a hacer ahora de ella? Nosotros hacemos el seguimiento, no dejamos el caso así. Nosotros, por ejemplo, hoy día ya tenemos que visitarla para ver cómo se encuentra hoy día. Ayer ya estaba estabilizada, se logró estabilizar, se trabaja lo que es el sentido de vida. ¿Qué le mantiene todavía con vida? Ejemplo, los hijos, ¿no? Entonces, se ha trabajado eso, se ha logrado que ella concientizarla, orientarla, y de que acepte que no puede quitarse la vida porque tiene el tos con él. Para nuestro medio de comunicación, esta no es una noticia, simplemente. No es darla a conocer, una persona quiso lanzarse a un puente. No. Nuestro objetivo es ayudar a estas personas y a través de estos mensajes también reflexionar a otros y a los padres de familia a que estén, por favor, atentos. Pero también queremos ayudar a esta mujer. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué necesita, por favor? Justamente el día de hoy vamos a visitar su domicilio para poder observar cuál es la calidad de vida que tiene la señora. Bien. ¿En qué condiciones está en su domicilio? Lo que tenemos entendido es que la señora tiene 29 años y tiene 5 hijos. La última tiene 4 años, la siguiente tiene 6 y 8, con las que está viviendo actualmente. Bien. Las otras dos se encuentran en palca. Permítame, mayor, permítame, porque nos están reportando en este momento que sucede algo en el Puente de las Américas. Estamos con Víctor Hugo Rojas. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Abrete un poco. Bien, estábamos haciendo el trabajo cotidiano, reflejando lo que ocurre en el Puente de las Américas. Hay tres jóvenes que estaban circulando por acá, están en evidente estado de ebriedad, con sus boteles de cerveza. Bueno, el señor dice que va a iniciar un proceso contra nuestra red, contra nuestro trabajo. Pues ellos estaban, hemos visto, circulando sin barbijos y demás. Pero bueno, es parte del trabajo, Ania, y la invitación está hecha también para el joven. ¿Tiene algo que decir? Sí, usted no puede emitir datos ni imágenes de personas, porque eso vulnera el derecho a la privacidad y el derecho a las comunicaciones públicas. En ese sentido, pues voy a emitir lo que es una acción de privacidad, que es la condición política del Estado, porque soy abogado. ¿Y qué nos dice la ley 259, señor? Bueno, eso es la libertad de prensa, ¿no? Ustedes pueden... La ley 259 de circular en estado de ebriedad. Ya, eso, bueno, en todo caso es una ley municipal. Y bueno, le estoy... Le estoy rompiendo... ¿Consumir bebidas alcohólicas en vía pública? Usted me ha visto consumir bebidas alcohólicas. Están portando una botella, está el registro en el vía. Sí, pero ¿me ha visto tomar? Sí, sí, la hemos visto tomar. Sí, ¿me puede entonces demostrar? Muy bien. Eso sería... Pero le he preguntado de la ley 259, usted que es abogado. Y antes puede ser una calumnia de que... ¿Me ha visto tomar? Muy bien. ¿Me ha visto tomar? Víctor Hugo, hemos... Esperamos al señor. Sí, según lo que nos reportabas y veíamos previo las imágenes, uno de estos jóvenes incluso intentaba levantar la pierna o levantó la pierna hasta la altura de la reja. ¿Es cierto esto? Cuatro oportunidades lo hizo Vania. ¿Cuántas? Sí, sí, levantó la pierna, reían, jugaban un poco, entendemos la situación. Lo que no comprendemos es el actuar de querer amedrentarnos o de querer limitar nuestro trabajo. Bueno, y eso puede ser, incluso la policía puede ver esto, ir al lugar, tal vez ese tiempo de ir donde personas que se están haciendo la burla, que están jugando, se podría ocupar en atender casos de verdad. Yo no soy masista. ¿La policía está en el lugar, Víctor Hugo, o no? Se cuenta que hay una patrulla que está más abajo, sí estacionada, como han dicho que iban a hacer la verificación correspondiente, están más abajo, pero bueno, se ha escapado esta situación y ellos están diciendo, ¿no? Exacto. Delante de la patrulla hemos pasado borrachos y no hacen nada. Ahí demuestran, ahí demuestran. Vayan igual a los boliches Pagosá, vayan igual a los boliches lo que es al frente de Catanas. Muy bien. Y ahí van a hacer lo que es... Una verificación. Exacto, es que, pues, hagan ahí lo que es, pues, el periodismo, o sea, el pobre campesino que camina borracho. Gracias. Gracias, señor. Habla de todo nuestro querido amigo que, que lamentablemente estaba consumiendo bebidas alcohólicas, cometiendo una falta, nada justifica que él esté consumiendo alcohol en vía pública. Mayor, ¿qué pasa en este tipo de casos? Bueno, nosotros como funcionarios policiales deberíamos proceder con el arresto de estos individuos para poder llevar a la conciliación ciudadana, a la oficina de conciliación ciudadana. Pero, lamentablemente, como lo han podido observar, se jacta, jacta de ser abogado, empieza a gritar, y a veces es un poco complicado poder llevar a estas personas así en ese estado de vida. A ver, no quiero dejar pasar algunas cosas que ustedes han mencionado en el transcurso de esta entrevista. Primero, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Por qué ella quiso o intentó quitarse la vida? Hay factores económicos de por medio. Si bien tiene hijos, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay algo que puede ocasionar un detonante, como en el caso de la mujer. Pero no un muchacho de 19 años, de 15 años, porque lo hemos visto. ¿Qué puede ocasionar? ¿Cuál puede ser ese factor que acaba en esta situación? Lo que sucede es un embotamiento, se denomina, cuando nosotros ya no vemos la salida. No vemos solución para el problema que tenemos. Ya sea económico porque no consigo trabajo, y también, por el otro lado, emocional. Tengo problemas con mi pareja, rupturas amorosas y demás. Entonces, son los dos aspectos más importantes, que son detonantes para que la persona tome la decisión de suicidarse. Como les decía, ellos van a ir intentando solucionar esto, pero llega un momento donde no les interesa nada. No le interesa si tiene hijos, la familia, qué es lo que va a suceder después de. En ese momento es su dolor. Y que la mayoría de las personas la pasamos. Pero ellos no encuentran la salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Eso, como les decía, el sentido de vida, sacarles de esa crisis. Y ayer era lo primordial, trabajar primero con la señora para estabilizarla emocionalmente. Y hoy día ya podemos hacer otro tipo de trabajo. Muy bien. Bien. Perfecto. Ya hemos indicado cuál tiene que ser el proceso de colaboración, el proceso de ayuda, ¿no? Ahora, Bol 110 está con todas estas cámaras, las tienen ahí una vez más para que la gente sepa que ustedes están siempre detrás de aquellas personas que de pronto están a punto de tomar una fatal decisión. Sí, estamos pendientes las 24 horas, en tres turnos, nos dividimos, estamos las 24 horas. Ya varios han intentado, digamos. O sea, yo creo que también las autoridades, la alcaldía debería tomar alguna acción porque ya son varios que han intentado. Son tal vez pocos los que se conocen, pero son varios que han intentado. Aproximadamente, no sé si los datos son correctos, en una semana o en un mes, ¿cuántos llegan a tener o cuántos se llegan a reportar? A la semana por lo menos debe ser unos 3 a 5. De 3 a 5, digamos, si casi uno por día. Sí, a la semana. Por ejemplo, ayer ha sido dos, uno a las 10 de la mañana, que es la señora que ha tenido problemas familiares, y otro ha sido a la 1 de la mañana, un muchacho de 19 años. Por ejemplo, él dice problemas económicos, porque no consigue trabajo. Todavía no se sabe la causa específica, ¿no?, de por qué se ha querido lanzar. Pero él ya se cruzó la baranda, se cruzó la baranda. Si no hubiera estado la patrulla que estaba ahí en el lugar, porque ya están las patrullas ahí constantes, yo creo que el muchacho se hubiese lanzado. Ahora, se han colocado en el Puente de las Américas algunos mensajes de apoyo, y algunos mensajes de ayuda. En algún momento, inclusive, exacto, ahí tenemos las imágenes de estos mensajes, siempre pudiste, siempre puedes y siempre podrás. En algún momento, les decía, se habían colocado en todo el piso del Puente de las Américas mensajes especiales. Bueno, la alcaldía decidió borrarlos, pero a veces uno no sabe cuánto puede influir uno de estos mensajes en la conducta de una persona. Nosotros también, como Red Bolivisión, hemos colocado algunos mensajes de Tente. Vos tienes una misión en este mundo y es algo muy especial. Mamá te ama y eres el mejor regalo del mundo. ¿Cuánto puede influir un mensajito en la actitud que vaya a tomar una persona? A ver, permíteme, por favor, antes. Tenemos unas imágenes a propósito, y no quiero dejar de lado este tema de que muchas personas se hacen la burla, incluso en este puente. Y no quiero dejar de lado este tema, les decía, porque vamos a mostrarles lo que ha pasado. Mire, ahí está. Hace instantes, esto era lo que ocurría. Estos jóvenes que en estado de ebriedad se hacían la burla, incluso subían la pierna. Usted lo va a ver. Ahí está. Mire. Mire, ahí está. Y había una patrulla que está a un extremo mayor. Usted tiene una radio, ¿tiene comunicación con esta patrulla? ¿Se puede comunicar en este momento y decirles que vayan hasta este punto a verificar? Estas tres personas están consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública. Sí, se puede, se puede, sí. ¿Lo podemos hacer, por favor? En este momento están... 311. ¿Ya tiene? R-5001 de K-L-6 a K-L-20. Mire lo que hacían. Ahí está. 311. ¿Qué le parece? 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 313. ¿Qué le parece? 315. A BELA que se encuentra Puente de las Américas que realice CPU en su totalidad del Puente de las Américas, carril de subida y carril de bajada. Su conformidad cae 20. 313, por fin, se le dio 315, el mismo del Sando CPU. ¿Qué le parece? 313, Calvente. Muy bien. En este momento, entonces, ya se ha dado la instrucción también para que a través de la operadora se comunique justamente a esta patrulla y pueda ir a desalojar a estos jóvenes irrespetuosos que consumen bebidas alcohólicas en este puente, que juegan a lanzarse del puente. Imagínese. Yo lo que puedo observar es que esos jóvenes, por lo que vieron o lo que pudieron transmitir ustedes en su medio de comunicación el día de ayer, es que ellos están llamando la atención en su estado de debilidad. Exacto. ¿Es cierto? ¿Puede derivar en un accidente? Puede, puede que sí. ¿Puede ser un mal ejemplo para otras personas? Exactamente. También, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por haber estado acá con nosotros y hablar de este tema realmente delicado. Pero, reitero, la noticia no es que una persona se lance de este puente. La noticia es, ¿qué podemos hacer? ¿Algo más para ser el mayor? Sí, exactamente. ¿Qué podemos hacer? Y, miren, nosotros como Policía Boliviana realizamos el primero convenio con un colegio de psicólogos para crear lo que es Psicopag. Pero estos son voluntarios, jóvenes voluntarios que vienen por determinadas y pequeñas horas a poder patrullar y estar con nosotros. Entonces, insto a las alcaldías o a la gobernación para que puedan tener y proporcionar a la policía psicólogos permanentes durante 24 horas. Porque, mire, ocurrió a la una de la mañana el día de hoy y no hay psicólogos para poder trabajar con ellos. Entonces, insto a la alcaldía e insto a la gobernación para que nos puedan proporcionar operarios o psicólogos durante 24 horas y que estén a disposición de la Policía Boliviana para poder salvar más vidas. Muy bien, mayor. Gracias, licenciada, también por su visita, Héctor. Gracias. Sí, les agradecemos, suboficial Chalco. Gracias por acompañarnos. Que opera usted dentro del Bolsington 10 a cada uno de nuestros invitados. Seguimos con más acá en la revista al día.